La Dirección de Saneamiento Físico-Legal de la Propiedad Agraria del Gobierno Regional de ICA inició la campaña de titulación físico-legal de predios rurales en el Valle de Chincha, la misma que se inició el día de ayer hasta el 29 de agosto, expresó el ingeniero Alejandro Ciguas Guamán. Sí, bueno, muy buenos días, digo, de Chincha, pero bueno, la Dirección General Agraria viene haciendo estos eventos en forma descentralizada, y hemos comenzado en Chincha en el mes de marzo, y es la tercera vez que estamos veniendo a Chincha a seguir con el saneamiento de la propiedad de los agricultores de esta zona, dándole un poco de facilidades a ellos, porque a veces les es un poco imposible llegar a ICA y que uno venga de allá, por eso es que hemos hecho esta campaña descentralizada de titulación. ¿Cuáles son los requisitos que se están juntando para ya formalizar su terreno? Bueno, lo primeramente que nosotros les estamos pidiendo es una solicitud, un documento de identidad de ambas personas, sus planos, y el documento de transferencia, de la posesión que hayan tenido de los anteriores propietarios, posesionarios, o de sus padres, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y como usted ve acá, acá les dejo a ustedes todos los requisitos que nos dictan para hacer la titulación. ¿También el trabajo de ustedes se realizan en campo? Justamente, el trabajo de nosotros es campo, mayormente es campo, no es oficina. Si hoy día usted me ha encontrado acá es porque acabo de llegar del campo, y estoy esperando a un agricultor para salir al campo. Me ha quedado en la inspección de campo para ver cómo se encuentra su predio, si está cultivado, y verificar su lindero, y que los vecinos también estén de acuerdo con lo que está titulando. ¿Hace un momento cuál es la acogida de los agricultores? Bueno, sí, aquí en Chincha tenemos buena acogida. Por eso es que es la tercera vez que estamos regresando para continuar con el petitorio de ellos, que son fan de titularse. Finalmente, su llamada, su invitación a los agricultores que se acercan a la piscina de la Valle de Chincha para regularizar los puentes de sus predios. Sí, yo les vuelvo a invocar a todos los agricultores del Valle de Chincha que vengan aquí en la oficina, las fuerzas están abiertas para coordinar y hacer las inspecciones, y aquellos que no hayan presentado su expediente, ayudanles a armar su expediente y lo presenten para que puedan obtener su título de propiedad. Este título les va a permitir, por ejemplo, tener créditos, y recibir las ayudas que el gobierno está dando para todos los agricultores de la zona.